¡Te he dicho ochocientas mil millones de veces que no seas tan exagerado! ¿Se acuerdan ese chiste? ¿Cómo decía la mamá de aquel chiste a su hijo que ella le parecía que era muy exagerado? Y también, ¿qué exagerada nos parece esas personas que, ay, cómo se toman tan en serio su fe? Nos parece que rezan demasiado, que van a la iglesia demasiado cuando ni obliga, que, ¿qué necesidad de leer la Biblia y luego leer libros religiosos? ¿Qué necesidad de ir a formarse, luego ir a un apostolado y luego a otro, luego irte de misiones en tus vacaciones de Semana Santa? Nos parece demasiado, nos parece exagerado. Pero claro, eso puede estar delatando que si nos molesta que otros lo hagan, si nos parece exagerado lo que otros hacen por amor a Dios, puede ser que, en realidad, los que amamos exageradamente pocos seamos nosotros. ¿Te molesta que el otro se tome tan en serio su fe? Oye, pero ¿no será más incongruente el que tú digas tener esa fe y no te la tomes en serio? Miremos en el pasaje evangélico de hoy, ¿con qué ojos mira Judas Iscariote la ofrenda que hace María de Betania a Jesús? Ella, la hermana de Lázaro, el que había resucitado, la hermana de Marta, con quien un día tuvieron una comparación, ella amaba a Jesús y no le daba pena demostrarlo. Ella, en su intuición femenina, presentía que se acercaba la muerte de Jesús y, por eso, quiere hacerle una ofrenda, una demostración de amor, un homenaje a su amigo, a su maestro, a su amado. Y hace entonces algo que parece exagerado y vaya que sí lo es, porque nos cuenta el evangelista que toma una libra de un perfume carísimo que bien se hubiera podido vender en 300 denarios. Y esta libra de perfume, de puro nardo, lo derrama sobre Jesús. Y, al parecer, lo derramó todo. A ver, vamos tomando conciencia de las proporciones. Sabemos que un perfume, sobre todo un perfume fino, viene en presentaciones pequeñas, de cuando mucho, 100 mililitros. Y siempre se usa de a poquito, de a poquito, para que te dure mucho, porque son muy caros. Bueno, en este caso, este perfume venía en un frasco de alabastro, que de por sí ya es un frasco bastante fino, que venía en una presentación de una libra, que me puse a sacar cuentas. Y una libra viene a ser el equivalente a poquito menos de un litro. ¿Dónde has visto que vendan perfume por litro? Y tú sabes que poquito es más que suficiente, pero no. Esta mujer, como un modo de homenaje, derrama sobre su cabeza, sobre sus pies, todo el perfume. La casa se impregna del olor a ese perfume. Y además, si hablamos de que ese perfume costaba más o menos unos 300 denarios, 300 denarios son el equivalente a todo un año de trabajo. ¿No te parece esto exagerado? Pues claro, a ti y a mí nos parece exagerado. Pero, ¿a esta mujer no le pareció? ¿A Jesús tampoco? Él no se quejó. ¿Quién fue el único que se quejó en ese lugar? Judas. Claro, a él le parecía demasiado. Hombre, ¿pa' qué tanto? Y es que para un corazón mezquino siempre es demasiado. Para el que no ama, todo le parece cursi, ridículo, exagerado. Ay, ¿pa' qué tanto? ¿Qué necesidad de tanto fanatismo santurrón? Ay, ¿qué desperdicio de tiempo? ¿Qué desperdicio de recursos? ¿Para qué, a poco crees que Dios necesita de tanto? Pues claro, un corazón que no ama, todo le parece demasiado. En cambio, al corazón que ama, nunca le parece suficiente. Porque ella, al hacer esta ofrenda, no sentía que Jesús le quedara en deuda. Al contrario, ella creía que todo lo que pudiera hacer por Jesús era demasiado poco, comparado con lo que Él ya había hecho por ella y lo que aún estaba por hacer. Por eso, aquí está mi perfume más caro, aquí está mi vida, aquí están mis manos, está mi persona. Todo lo que yo pueda poner a tu disposición no es pagar una deuda, es simplemente una mínima correspondencia de amor al que tú ya me has tenido. Pero esto, un corazón que no se siente amado ni ama, esto no lo puede entender. Judas andaba diciendo, ¡ay, que ese perfume se hubiera vendido por 300 denarios y hubiéramos podido ayudar a los pobres! ¿Dónde he escuchado esto antes? ¡Uy, si la iglesia vendiera todos los bienes del Vaticano, podría alimentar a los pobres! Seguramente acabarían con el hambre del mundo, ¿verdad? Pero esos que dicen eso, quisiera ver que dieran un peso, que vendieran una cosa suya, si tanto es su interés por los pobres. Pero claro, siempre los pretextos, siempre ver la paja en el ojo ajeno. Y Judas, que alegaba eso, parecía tener sentido común. ¿Cómo? Pues claro, tenía sentido común, pero no tenía corazón. Porque ni le importaban los pobres, y además para él la vida de Jesús no valía ni 300 denarios. Para él la vida de Jesús iba a tener un costo de 30 monedas, por las cuales lo iba a traicionar. Así que, si a ti te parece exagerado lo que otros hacen, y además te molesta que lo hagan, cuidado porque podrías estar muy cerca de traicionar al Maestro a cambio de nada. Una prueba latente de esa mezquindad, que tenemos muchos que nos decimos católicos, está en la Semana Santa. La Semana Central de nuestra fe. Donde se nos invita a celebrar de manera especial estos misterios que nos trajeron salvación. Uy, pero luego, luego, la mentalidad mezquina. ¿Y por qué habría de sacrificar mis vacaciones por ir a la iglesia? ¿Por qué tendría que ayunar un día cuando mejor me podría ir de fiesta y embriagar? ¿Cómo me voy de misiones en lugar de irme de vacaciones? Pues, ¿cuánto voy a ganar? ¿Cuánto me van a pagar? ¿O qué voy a ir a hacer ahí? ¿Por qué habría de ir a celebraciones del jueves, del viernes santo, cuando podría descansar en mi casa? ¿O cuando podría irme de fiesta? ¿O podría irme a la playa? Está bien. Cualquier cosa que puedan hacer por Dios les parece demasiado porque no sienten que Dios haya hecho nada por ellos. o porque sienten que Dios simplemente tiene la obligación de seguirles dando. Si a ti te parece que lo que otros hacen por amor a Dios es exageradamente mucho, eso te puede estar indicando que tu amor a Dios es exageradamente poco. Que tengas un bendecido día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.